Gracias. 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 Hello. 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 Good evening. Good evening. Welcome. Good evening, teacher. Hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Thank you for being on time. Let's see. We have people right here coming to the meeting. Thank you for your cameras. Okay. Nice to see you all. And we are about to start. Okay. So today it's our Friday because tomorrow, you know that we don't have class, right? So we don't have class tomorrow. So today it's our Friday, even though it's not Friday. Right? So let's see Monica, Marisol, what dates today? Yeah. Yeah, we're in curva. Yeah. Yeah. Sorprendida, Moni. Yes. Eh. 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 is thursday okay perfect today is thursday nice andrea 20 but remember pongan atención ayer les dije what day is today today is thursday ahí está la respuesta okay the other question the other question is what's today date okay what's today day i see right what's today day um is a thursday one more time francisco uh see we have an order okay we have an order and thursday uh three march but please two fourth uh march townhouse but what what you mean with two four two four what's that two four so for those numbers 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 for so the second of me is to do it uh ya me fue los nervios me mataron pero era era por cuarto lugar no me acuerdo tranquilo Francisco no problem vamos a ver le vamos a ayudar Luis Alonso tiene que salvarlo Luis Alonso what's today day Luis Alonso tengo mi excusa también tuve problemas el día que usted estaba explicando esa parte de la first, second tier incluso ayer busqué la clase y al parecer no la habían subido hoy no he tenido tiempo de ver esa clase justo entonces sí quería preguntarle esa parte porque le escuché que por ejemplo se decía en este caso twenty y la otra parte ya hay como el número ordinal no sé si estoy mal más o menos por ahí anda que raro busque bien la clase Luis porque le digo no me voy a dormir este mismo día sin que ese video quede subido en el canal de YouTube yo lo chequé ayer el día de ayer lo chequé a las siete de la noche y no la encontré pero el del día anterior sí cuando explicó la parte esta de los números sí pero búsquela porque sí yo la subo antes de la medianoche del día del mismo día para que a las ocho no es twenty four porque según lo que usted estuvo explicando por que lleva la TH yes entonces creo que sí sería así porque queda en power ok todo estuviera perfecto Mónica si tuviera la cámara ahí está ya voy sí ajá Ulisse Ulisse quiere opinar es que pensé que ya la tenía encendida y no era el micrófono ok sorry no problem Mónica vamos a ver Ulisse defienda a los compañeros vamos a ver explique usted Ulisse vaya sería tour days march twenty four twenty twenty two ajá ok y ya y con respecto ajá y con respecto a lo que se mencionaba de la de que se habla de usted dijo que se terminaba hasta el 23 o sea hasta 23 y ahí de ahí de 24 hacia adelante seguía normal digamos así ok algo así pero ahí está la idea la idea es esa ok ya you're right una imagen de ese tema al whatsapp lo acaba de enviar ok yo recuerdo que les mandé una imagen pero no no sé yo mandé una tablita también también de los ordinal numbers si aquí veo que lo han enviado entonces ahí está mire first second third después dijimos como dice Ulisse después del tres del cuatro para allá no son tan normales porque si fuera normal fuera fourth pero aquí es what th at the end o sea estos son los ordinal numbers ok que dijimos que lo voy a usar cuando yo digo voy a en primer lugar en segundo lugar y en las fechas veintiuno veintidós y veintitrés verdad porque no voy a decir today is twenty one no voy a decir twenty first no voy a decir ahora es veintidós twenty two no voy a decir twenty second dijimos que no vamos a decir twenty three sino que twenty third y luego de los demás la letra que se pone es la th ok si se fijan ahí todos terminan con th luego vuelve a comenzar con el veinti el treinta y uno el cuarenta y así pero en fechas no hay más de treinta y uno o sea no hay un calendario que tenga treinta y dos o sea jamás lo va a decir entonces ahí en ese la pronunciación sería ahora muy bien lo dijo Uliser y y Mónica thursday ok thursday not tuesday tuesday es martes thursday escuché la pronunciación thursday tiene que sonar ese th porque si no suena la th usted no está pronunciando el día correctamente thursday march twenty fourth oiga tiene que hasta salirle un vientecito ahí tiene que sacar la lengua algo como que fuera chuchito si usted no le hace así no está pronunciando correctamente ok vamos a ver twenty fourth right twenty fourth and then twenty twenty two or two thousand and twenty two ok esa sería la fecha completa ok y ese más o menos es el orden usted no me puede decir ah it's twenty twenty two thursday a march a twenty fourth no ok ahí me está haciendo un mix ahí usted una ensalada un poco rara ok hay una estructura ok hay una estructura y usted trate de de respetarla ok ahora british ellos dicen primero el día y después dicen la fecha y después dicen el mes si usted tiene un maestro que tenga conozca el inglés british le va a decir ah today is thursday twenty fourth march twenty twenty two pero en el caso de american ellos dicen primero el día el mes la fecha y el año nosotros como este es american por eso yo lo digo así pero si yo fuera en english british teacher solo le tuviera que dar cambio ahí verdad pero es lo mismo por si algún día ven y usted dice ve pero la teacher dijo que primero iba el mes y después la fecha las dos son correctas solo que uno es american y el otro es british ok bien vamos a pasar a asistencia rápidamente por favor me indican que está presente algunos este sé que han trabajado en la plataforma y el que no prepárese para el de velo teacher hola ese examen está horrible profe pase hasta las cuatro de la mañana para terminarlo ese ordenamiento de palabras a cada rato una movía de un lado la movía de otro la pasaba en medio la pasaba para allá para acá nada me daba hasta como las cuatro que me comenzó a dar diosa pero recuérdense que ahí tienen la fórmula o sea ahí tienen la fórmula sí la fórmula está pero pide una especificación de orden y buscaba tantas tantas opciones que ninguna me daba pero bueno ya lo terminé ahora vuelvo a comenzar la otra lección con respecto a lo que dice el compañero ahí si es cierto porque a mí me ha dado mucho problema con eso y a veces uno escribe la respuesta correcta en minúsculas y no me sale hasta que lo escribe en mayúsculas y es lo mismo ahí si sale bueno no sé por qué está dando tanto y uno y uno que ni más o menos sabe dice yo nada en que me equivoqué sí ahí yo le doy la razón o sea la plataforma es bien quisquillosa no sé cómo decir la plataforma es bien delicada la plataforma por un punto que usted ponga de más o lo ponga de menos le va a dar error entonces a veces a veces algunas me escriben mire teacher y todas me salen malas y yo ya lo hice y está bueno y ya no sé qué hacer ok y por poquito también le pido ayuda pero dije yo no la voy a terminar rápido tengo sueño pero sí a veces el problema no es que usted tenga la respuesta incorrecta sino que usted está mezclando tal vez una mayúscula en medio de las minúsculas o está poniendo un punto al final o no está poniendo el punto al final o no le está poniendo mayúscula o si le pone mayúscula y a otros no entonces ese es el problema usted tiene que trabajar como estandarizado a algunos que me han pedido ayuda yo les mando como una captura de todas las posibles respuestas o sea puede ir o todo en mayúscula o todo en minúscula o mayúscula solo al inicio punto al final todas esas respuestas son buenas pero va a depender de cómo usted cuál usted seleccione y hacerlo así en todas ok no por la pregunta Miguel perdón por la pregunta yo sí tenía serios problemas incluso en mi computadora por haberle cambiado de la plataforma de español a inglés tuve problemas para encontrar el famoso apóstol en mi computadora pero si hubiera alguien o alguna ayuda en la plataforma para poder aclarar dudas a la hora que estamos nosotros redactando porque el problema de nosotros es tema de redacción si es mayúscula acompañado de minúscula que es como normalmente el ejemplo en la plataforma lo proponen y uno trata de seguir ese ejemplo y ese alineamiento pero aunque la respuesta de nosotros es de bien no está bien redactada según la plataforma entonces para eso sí quisiéramos saber si pudiéramos cómo estandarizar o todo mayúscula o todo minúscula sin mezclar mayúsculas y minúsculas para poder tener un lineamiento claro sería la palabra que tiene lo que sucede es que como que ellos ya dejan la plataforma así como para múltiples opciones por si lo ponen en mayúscula por si lo ponen en minúscula por si le ponen punto o sea ellos dejan de tres a cuatro respuestas correctas ok yo lo que le recomiendo es que usted se decida por una y así lo haga siempre para que no le dé eso de que a veces si se da bien a veces le da error porque a veces eso ha pasado no es que usted tenga la respuesta incorrecta sino más bien como lo dice Angel es un problema de redacción y si hay un equipo o sea el mismo equipo administrativo ellos son los administradores de la plataforma ustedes pueden pedir apoyo si tienen alguna dificultad y ellos ellos verdad le podrían ayudar aunque por eso ya ustedes tienen un poquito de conocimiento de cómo es la plataforma para que se vayan adaptando cuando es el primer módulo es como frustrante que ponen la respuesta y no sale y ponen la respuesta y no sale pero ya ustedes ya que ya han cruzado un módulo ya tienen una idea de las opciones que ustedes tienen entonces luego ustedes van a trabajar en la plataforma pero yo le aconsejo que ustedes adopten un un solo método de redacción para que se les haga más fácil bien bueno y si no me pregunta aunque sea a la medianoche le responde también está Karen y Aaron ellos están respondiendo preguntas como a dónde en el en el whatsapp porque cuando nos inscribimos nos han mandado mensajes Karen y Aaron sobre la plataforma entonces yo tuve problemas al ingresar y ellos me resolvieron por medio de whatsapp si es que ellos están ahí en el grupo de whatsapp no sé si ustedes ya vieron que están dentro de los participantes o sea usted puede taggear ahí uno y decir mire tengo este problema y tal vez no es algo instantáneo pero si en el transcurso del día tratan de solventarle y comunicarse con ustedes esa es una muy buena opción bien voy a validar la asistencia rápidamente ya se nos va el tiempo Adam Wilfredo good evening then we have Alejandro present good evening good evening Ana Margarita Ana Margarita no está then we have Andrea Geraldina present teacher thank you Andrea Cristina del Carmen present thank you Christy Dave Ezequiel Dave no Edwin Giovanni present teacher thank you Edwin Elisa Cristina present teacher thank you Christy then we have Francisco Alberto I'm here teacher present thank you Francisco Kathy Graciela present teacher good evening good evening thank you Linda Veronica thank you nice Luis Alonso present teacher nice Mario Alberto Mario Alberto then we have Miguel Angel good evening Monica Marisol I'm here teacher thank you Nadia y Solina present teacher nice Patricia Sarai Patricia Sarai no esta Reina Yamilet present teacher thank you Reina Ruth Abigail present thank you Ruth Sandra Mabel present Sidna Eunice present thank you Ulisa present Vanessa y Liana present thank you and Jan Sarai it's me okay perfect so we are going to validate the attendants one more time at the end antes que se me olvide creo yo que la mayoría si es que no todos estuvieron presentes el primer día okay el primer día yo les di un refuerzo de todas las indicaciones que ustedes ya saben okay yo les dije claramente que permisos no hay yo le dije yo como ser humano yo le voy a entender que usted me diga mire que me sacaron todas las muelas de la derecha y de la izquierda y mire y estoy peor que un conejo y no puedo estar así yo le puedo entender y yo créanme que yo digo si es verdad no necesito usted mandarme la foto mire como estoy no yo le creo pero más sin embargo yo no estoy autorizada a darle permiso a nadie ok cuando los de inglés corporativo ellos si usted no viene a la clase y no se conecta Edwin Aquino su micrófono por favor está activado si apague el micrófono ahí por favor gracias bien les decía o sea yo le voy a entender pero yo vuelvo y repito no estoy autorizada en decirle ah si mire no venga haga revacaciones no porque en primer lugar usted no va a llegar al 80% usted puede faltar una o dos veces y llega porque digamos es el 80% no es el 100% pero si usted ya faltó más de dos veces usted corre el riesgo de no llegar a ese 80% y ahí así usted me diga teacher pero es que mire que yo porque se acuerda que esto y lo otro yo le voy a decir si yo me acuerdo pero yo no puedo cambiar lo que la plataforma dice no estaba no estaba así estaba usted en su mismo velorio la plataforma ahí le va a poner que no estaba y ni aunque se muera hay permiso o sea es bien difícil verdad pero es así ¿por qué digo esto? porque nadie me le puede decir a los de inglés corporativo ay es que a mí la maestra me dio permiso porque yo no le he dado permiso a nadie yo le he contestado el mensaje que usted me pone explicándome que mire que yo vengo corriendo que mire que yo le pongo ok está bien gracias por informar pero en ningún momento yo le digo ah sí mire váyase de vacaciones no se preocupe ahí le vamos a poner la asistencia y usted va a pasar jamás he dicho eso ok y no es así yo mucho los puedo querer y que estén todos aquí pero si no llega al 80% así sea el favorito de la clase yo no puedo hacer nada ok así es que mucho cuidado cuando usted falta y los de inglés corporativo se comunican con usted de decirle la maestra me dio permiso porque no hay permiso yo se lo dije desde el primer día no tengo la autorización de dar permiso yo le puedo entender y le puedo decir mire si está bien descanse pero usted sabe que la asistencia yo no se la voy a poner y mucho menos la plataforma porque la plataforma es la que manda con los minutos de conexión de cada uno de ustedes bien déjenme cargar por acá el manual vamos a revisar también el progreso espero que hayamos trabajado si hay todavía almas aquí en deuda hola solo así rapidito como es cierto que en la plataforma a veces le salen malas respuestas porque escriben con mayúsculas o con minúsculas pero en las cuestiones de los puntos casi siempre hay una indicación que dice que no es necesario poner el punto o el signo de interrogación en la respuesta ahí salen unas indicaciones también el problema es el apóstrofe cuando se coloca a veces no la reconoce y a veces no lo reconoce no pero lo que yo le quiero es decir que ahí hay indicaciones que dicen que no es necesario poner el punto arriba donde hay unas indicaciones esas eso sí ajá para los que les da problemas pues por punto por signo porque yo antes antes a veces uno no lee y por eso le sale equivocado porque él lo hace rápido gracias Katia hola perdón estoy hablando en mute no sé por qué no me no me está funcionando acá desde el desde el o sea desde aquí del headset normalmente aquí se le ha desconfigurado quizás sí porque me tengo que desactivarlo aquí y acá en la computadora bien extraño pero bueno vamos a validar el progreso y las almas que están en deuda se van a ir conmigo bien Adam está excelente Alejandro Alfredo Menjivar ¿qué me va a decir Alejandro Alfredo Menjivar? no me vaya a salir con una de vaqueros Alejandro en teoría voy por la 2.5 2.4 o sea estaba viendo que ayer en la parte de la 1.1 toda la sección de la 1 me gustaría que los videos no tenían un cheque así que tiene que verlos me puse a verlos otra vez pero sí está atrasado Alejandro tiene que desvelarse voy poniendo una hoyota de café para aguantar la noche ahora Ana Margarita creo que Ana Margarita no está bien Andrea con la actividad ajá Ana Margarita vaya pues si no también vaya listando ahí la olla de café porque le falta bastante AZ90 ya sé quién es estamos bien Cristina Calderón está bien Davey San 360 eh usted no ve los nombres completos de los compañeros o sea al darle clic sobre él sí pero como solo estoy viendo la lista y el porcentaje solo veo como aparecen acá sí porque aquí en pantalla todos los veo con nombres completos no o sea en la plataforma de Zoom pero yo ahorita estoy leyendo desde la plataforma de inglés corporativo no es la plataforma de Zoom ok sorry ok Davison 360 le hace falta el 50% del de la sección 3 y el examen Edwin Edwin Aquino Edwin Aquino lo vi por acá no Edwin Aquino estoy teacher ajá Edwin Aquino y usted qué me le ha pasado qué me va a decir usted de la plataforma yo me yo me he metido a la plataforma pero hay unas cosas que no le entiendo como por ejemplo para verlo del porcentaje o sea para verlo de las tareas y todo eso me metí a la plataforma ayer y solo me salió un un cuestionario como pero Edwin mándeme un mensajito porque yo les dije desde el primer día si usted tiene algún inconveniente con la plataforma por favor hágalo saber para que no vayamos a estar a última hora tratando de resolver este asunto ok mándeme un número mándeme su nombre completo horario grupo el que pertenece en el grupo de whatsapp mándeme captura del problema que usted tiene para poder resolverlo porque le aparece la plataforma como si usted nunca ha ingresado es decir que este tiene usted que ponerse al día Edwin Aquino ok por favor tratemos de estar ahí al día then we have Elisa está bien Francisco excelente Iliana 03 Iliana 03 dice acá creo que no está Iliana 03 Katy está muy bien Mario Alberto Ramos Mario no está no recuerdo que me haya contestado la asistencia Miguel Angel Mónica Naria Naria y Solina me le falta la sección 3 y el examen ok usted va listando media olla de café porque a usted le faltan poquito media olla los que les he dicho olla completa le falta bastante Ruth Abigail está por acá vaya usted casi que olla completa también porque le falta la sección 2 la 3 y el examen y le falta un pelito de la 1 Sandra Mabel quiero ver a dónde está Sandra Mabel la quiero ver que voy a poner aquí en la pantalla así que que cuando porque uno puede poner en mosaico o en vista completa voy a poner Sandra Mabel ahorita en pantalla grande porque la necesito ver bien qué explicación me va a dar ante esta situación ay mis por cuestiones laborales primero se va de parranda no segundo me voy de parranda que galán fuera no ahorita es por cuestión laboral así que me tocará jornada maratónica el fin de semana vaya vaya listando olla completa de café porque pero con pan no sin pan así le va a tocar porque es castigo es castigo ya con pan ya sería un privilegio no castigo solo café y amargo sin azúcar vaya vamos a ver Sarai Moreno le falta la sección 3 el examen y un pelito de la sección 2 and list de media olla de café Sipna Eunice también aliste media olla de café porque le falta el 50% de la sección 3 y el examen Verónica excelente Llamé Du Dios Santo no sé quién es yo dije Reina ok Reina excelente Reina usted puede irse a la playa ya si quiere Jansi Sarai muy bien y Someta Someta usted un charquito de café un sorbo de café porque le falta nada más el mitram lo tiene en 34% ok entonces ah don Luis Alonso ah Someta dice que ah pero usted usted si le vamos a dar un pancito porque es un pelito lo que le falta pero sí tiene que tiene que hacerlo ok bien los que no he mencionado así es porque están bien o sea he ido mencionando las almas que están en deuda si su nombre no salió ahí en la lista porque usted es una alma como le puedo decir libre de pecado verdad libre de pecado un alma pura y puede disfrutar de su fin de semana bien eh comparto pantalla nuevamente bueno no ha compartido pero dejen cargar esto acá donde está nuestro libro porque eh vamos a ver si esto ya lo había descargado yo pero no sé cómo hacer acá no puede déjenme ver no sé por qué no me muestra esto no no los veo ya había descargado los manuales pero es que esta computadora es otra entonces mi computadora guerrera me está no es que esté mala pero no está conectando bien el internet entonces me está tocando prácticamente irme a esta otra computadora y esta no es que esté mala pero este no 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 tengo todo como en la otra que ya sé dónde está todo voy a darte a un labor aquí aunque ya se lo estaba descargado bien vamos a trabajar en el manual porque estamos un poquito atrasados no atrasados pero sí recuerde que la idea es que llevemos a la par tanto las presentaciones que voy colocando como lo que aparece acá en el manual que esto es lo que ustedes están revisando ok so por acá nos quedamos ok simple present short answers ok simple present short answers ya sabemos que los auxiliares del presente simple son el do y el does right so usted quiere formular una pregunta en presente simple usted va a ocupar el do para los sujetos I you we they y el does para los sujetos he or she or eat right so look at the examples that we have right here it says do you live in an apartment ok esa es la pregunta does chris live in a house lo que vamos a ver acá son las respuestas ok respuestas cortas no sé si ustedes ya han escuchado que en inglés decimos ah tenemos respuestas cortas y respuestas largas o respuestas completas quiere decir que una short answer es como que yo le diga ya comió si ya comí en español esa sería una respuesta usted me está contestando pero de forma corta pero si yo le digo deme una respuesta completa una respuesta larga ok ahí sería yes I do I eat pupusas for dinner ok ahí usted me está diciendo si ya comí y de paso me dice que comió ok ahí usted ya me está dando como una explicación esa sería la full answer la complete answer pero en este momento la presentación es solamente short ok short answers pero no es solo decir yes or no algunas veces nosotros nos hacemos tacaños cuando nos estamos hablando en inglés le hacen una pregunta y usted con decir yes no usted cree que ya respondió pero no la respuesta corta si le están preguntando con el do usted va a responder con el do mean yes I do o si la respuesta es no no I don't ok so igual con el verbo to be esto lo tuvieron que haber visto en el módulo 1 cuando en el verbo to be le dicen are you a teacher no I am not or yes I am esa es una respuesta corta ok so are you a student yes I am is he your friend yes he is o no he isn't ok eso lo vimos allá en el módulo 1 acá en este módulo es con el do ok porque es el presente simple entonces las short answers sería yes I do or no I don't si el sujeto es I vean acá en el ejemplo does Chris live in a house yes he does si es positiva o no he doesn't si es negativa ok do do the bedrooms have windows yes they do or no they don't does the house have a yard yes it does or no it doesn't ok so esta es la forma de short answers no sé si me logro a dar explicar la respuesta corta es bien fácil sí o no ok pero en este caso como le están preguntando con el do o con el does dependiendo del sujeto así es como usted va a responder por ejemplo let's see let's see do you like coffee do you like coffee yes yes I do perfect ok perfect let's see do you like chocolates 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 like candies yes I do ok perfect ok let's see Vanessa Ileana do you like avocado do you like avocado yes 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 I do what is avocado Vanessa no ya saben que es aguacate ah ok es un vegetable right so the avocado so nice let's see let's see let's see Nadia y Selena do you like cake yes I do perfect let's see Miguel Angel Miguel Angel do you like pata soup pata soup do you like pata soup no 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 aquí está la respuesta corta perfect ok no I don't ok ahí está no I don't ok esa es la respuesta corta bien vamos a hacer este pequeño ejercicio no sé si nos va a dar el tiempo creo que por ejemplo para no es para decir no no mucho también se puede utilizar lo que es el do all don't pero qué es lo que usted me quiere decir por ejemplo digamos la sopa pata digamos por ejemplo para poderle contestar no me gusta mucho podría también usar creo que era mosh creo ok ahí sería como una respuesta que no es ni si ni no ok usted me va a decir yes I do but not much not that much si me gusta pero no mucho ok yes I do but not too much or not that much ok ahí podría ser bien vamos a completar en este momento estas questions ok it says a complete the conversation then practice with a partner ok so hay que completar esta conversación between linda and christ ok y va a tener que completar algunas preguntas y obviamente las respuestas ok so déjeme crear rápidamente acá unos pequeños grupos por favor recuerde que hay que trabajar en cuatro minutos no hay mucho tiempo ok so ahí les mandé ya la captura right si ahí está ya so vamos a completar esas esas questions and answers in four minutes ok vamos a hacer grupos algunos van a quedar de cuatro y otros de cinco quizás todos los vamos a dejar de cinco bien vamos a crear los grupos y de ver aquí opciones aquí lo vamos a mover las salas de grupos automáticamente no aquí voy a ajustar esto porque no los mueve no los mueve bien creo que ahora si así ustedes no tienen que que presionar vamos a intentar está claro lo que vamos a hacer right so we have four minutes only nice so so solo como solo son cuatro minutos vaya vaya la primera dice do you live in an apartment don't live en la parte de Chris Chris sería no I don't porque está diciendo que no ajá, sí don't no I don't ajá I live in a house ajá por ahí tengo duda yo es live live don't live sí en a house la otra sería la otra sería that that it ay, Dios that yarda como que está algo complicado ¿verdad? como que sería that house a yard ¿no? ¿qué significa yard? como que fuera una medida yarda como yarda yarda sí did you remember yard? ¿qué dijimos que era yard cuando vimos las puertas de la casa? jardín ah, vaya pues vaya pues ah, espera have es ahí o hat has sería has ¿cuál es el sujeto ahí? have it sería does it have ayer como sería have or has has espérame que ya me bloqueó yo yo no sería has porque está hablando de algo está hablando de algo de una cosa pero ajá pero ¿qué dijimos de los auxiliares? ¿esa es una pregunta o es una oración? que no cambiaba el verbo sería question ajá sería question entonces si tenemos auxiliar ¿qué dijimos de los verbos? que no cambiaba ajá entonces ¿por qué me lo están cambiando? los nervios teacher vaya voy a ir a visitar otro grupo ok pero ya se acabó el tiempo prácticamente así como que adiós teacher vaya chau Gracias. 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 Ok. Welcome back. Creo que el grupo que estaba escuchando no habían terminado, pero time is over. Si no, pues llegamos al amanecer. Vamos a ver, vamos a ver cómo resolvemos aquí, pero tenemos que resolver el asunto. Ok. So, let me share the screen one more time. Y déjenme ver acá. Hay alguna alma por ahí que tiene el micrófono. Bien, ya le apague el micrófono. Bien. Let's see, you are seeing the screen right now. So, let's see, we have to complete these questions and also the answers. Let's see, Adam Wilfredo, read the first question, please. Facilítale, to call him. Linda dice, do you live in apartments? Do you live, ok? Do you live, ok? Do you live, ok? Do you live, ok? Ver por de vivir, right? Do you live, ok? Do you live in an apartment? Apartment. Perfect. Continue with the answer, Ruth Abigail. No, I don't, I live in a house. Perfect. No, I don't, I live in a house. Nice. Let's see, continue with the next question, Sandra Mabel. Does it have a yard? Perfect. Does it have a yard? Nice. Continue with the answer, Elisa, Cristina. Yes, it does. Okay, perfect. Yes, it does. Okay, yes, it does. Uh, Reina, Jamilet, continue with the other, uh, sentence and question. Sería la de Linda, verdad? Yeah, that's, that, that sounds. Sería, do you, sería, that sound nice, do you live alone? Um, okay. That sounds, right? That sounds nice. Sounds nice. Do you live alone? Do you live alone? Nice. Continue, uh, Cathy, with the answer. Cathy, oh you? Yeah, you. No, I don't, I live with my family. Perfect. No, I don't. I live with my family. Linda, Verónica, continue with the other question. Do you has any brother or sister? Do you has? ¿Por qué me dice has? ¿Cuál es el sujeto de la pregunta? ¿Cuál es el sujeto de la pregunta? Acuérdense que dijimos que el verbo cambia en la tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? Un he o un she o un it. En este caso el sujeto es you. Por lo tanto el sujeto no cambia. Aparte de eso es una pregunta y dijimos que cuando tengo un auxiliar el verbo no cambia. Ok. Cambia el verbo para tercera persona en las oraciones positivas. Ok. So in this case it says do you have any brothers or sisters? Sit down. Eunice, continue. Yes, I do. I have four sisters. Perfect. Yes, I do. I have four sisters. Nice. Edwin Aquino, continue. Edwin? Edwin Aquino, creo que está ahí, de cuerpo presente. Bien. Miguel Angel. Continue, please. That's a big family. Do you like a big house? That's a big family. Do you? What would be the verb right there, Angel? ¿Qué verbo sería ahí? A big house. Vamos a ver, Zipna e Eunice. Vamos a ver, Zipna e Eunice. Ayúdemele, por favor, ahí. That's a big family. Do you, do you, do you, do you, do you have a big house? Okay, nice. Do you have, okay, do you have a big house? Nice. Uliser, please continue. Jetzt, we don't, yes, we don't, yes, we don't, does. Now Uliser, 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 cuando vamos a usar el dos? Para que sujetos? mire ahí tenemos el que ya no lo ha terminado vaya no se preocupe le va a ayudar a Andrea Andrea sabe ahí está bien Andrea Geraldine y es tercera persona tiene 3 pero el ten rooms sí es plural pero ese es el complemento acuérdense que la oración va sujeto verbo complemento esta es una oración positiva exacto por el sujeto que tenemos acá la oración sería tercera persona ¿dónde estamos? ¿y es que sería it has ok it has 10 rooms ok thank you perfect let's see continue vamos a ver Jancee Sarai 10 rooms does it have many bedrooms perfect 10 rooms como admirada 10 rooms does it have many bedrooms nice vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día Mónica Marisol le vamos a hacer el reenganche continue yes I do it how many bits ah no 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 aquí ok yes it does it have four yes it does ahí estamos bien yes it does acá estamos nuevamente con una oración positiva no es pregunta it tercera persona has right it has four ok it has four ok entonces sería yes I does it has four no yes it does aquí está bien yes it does aquí sería it has four yes ahí estamos bien let's see continue with the next one Ana Margarita do do you live live you bedroom no, ahí tiene que ir otro verbo, Alejandro ayúdenos con el verbo do you have do you have your own bedroom que es esto de propiedad de propio cuarto exacto, propio cuarto le está preguntando la casa tiene cuatro cuartos viene y le pregunta y tú tienes tu propio cuarto o tu propia habitación y Francisco cómo le contesta al final no estoy seguro pero creo que es yes I do yes I do, I'm really lucky perfect ok yes I do I'm really lucky ok I'm really lucky nice ok time is over ok so we are going to continue next week I have to validate the attendance please study ok no se me tienen que confundir entre el do y el dance esto tiene que quedar claro crystal water no como el hace el guate no como la horchata esto tiene que estar clarito para usted que yo le diga hágame una oración con el presente simple positiva negativa pregunta respuesta o sea esto tiene que usted saber terceras personas cambian los verbos en lo positivo en la pregunta no cambia aunque sea tercera persona porque hay un auxiliar ok so vamos a seguirle practicando un poquito más porque ahí hubieron algunas que nos salieron malitas ok so valido la asistencia rápidamente tengo menos de 30 segundos para poder verificar que están presentes vamos como siempre a mencionar los que no tienen asistencia para que me digan si están presentes Ana Margarita presentes thank you David Ezequiel David Ezequiel no está Mario Alberto Mario Alberto Patricia Saray Patricia Saray Patricia Saray bien ok so time is over yes este ahora tenemos que terminar todo lo de la plataforma hasta el examen midterm hasta el midterm ok hoy hoy lo tenemos que terminar si si ahora ok gracias la otra semana empezamos con la sección 4 ok so thank you for coming see you next week ok see you on Monday good night good night good night bye 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 bye